mira para mí que el primero tiene algo tú con él oíste para mí que tú eres la novia de él y yo te lo quité hello y aquí otro vídeo de tiktok y esta vez estamos con las citas y cuatro sentidos aquí mi amor como usted se llama menor cuín la patinita la loca de los patines que usted busca el día de hoy sexo pero tú no muy directa y aparte de eso como tú quieres al chico dime alto alto bueno bonito ok como dios me lo mande en verdad ok como tú lo recibe entonces vamos a empezar con el primer sentido mi amor y es el del olfato usted se pone aquí póngase ahí de cuerpo de booty y pasamos con el primer participante no lo que hay pero mira que voy a hacer y que lo que que yo tengo que hacer no puedo tocar huele ese hombre como huele huele riquísimo si si el día 10 amor te cautivo ese sí igual es bien era lo que tú esperabas en verdad no sé por la vida alta gracia bueno ese fue el número 1 ok ahora vamos a pasar con el número 2 no hable chulo ok solo te digo ay mi amor pero mira como yo lo agarra ay chulo ay hombre que tal que tal del 1 al 10 huele bien huele bien más que el primero el primero huele más que el primero pero él también ok ok vamos a ver pensando que te la tiene difícil número 2 mucho thank you thank you pero chulo ya ya en producción vamos entonces con el tercero te habrá mucho ya terra hay pero mira cómo ya se cuadra agarra que llegó el tercero ya hay chula recuerda que todavía no va a tocar huele ok no puede ser importante qué es todo malo bueno, pero te tiene como nerviosa si quieren nerviar o las cojas huele a la foto como que es el mismo está perfecto es perfecto mucho thank you de los tres mamá cuál te gusta más todito a no esperate sabemos que tú le entra todo pero aquí no me te vaya a uno no yo me quiero llevar todo no del 1 al 3 cuál te gustó más el primero el primero pero el potente el chamaco bueno no importa en la próxima ronda vamos a sacar a uno así que vamos al segundo que es el del tacto aquí si usted va a poder tocar con gusta y niña niña que cuidado donde agarra ok cuidao porque ponte me de ladito dame cuerpo dame ahora vamos a pasar con el primero el que va ganando él y el entrego como una maldad como que está aquí ya yo puedo no no me lo toqueteo como se siente va al gimnasio ¿Te gustan así? Ay, mírala riendo, ¿sí? Mami, pero usted sí es chivirica. Putona. Papi, ven y detona. ¿Sigue tocando? El brazo, el cuello, la cara. No, no está el tató. Mira. Pero toque su brazo, que lo está apretando. Tócalo. Tócalo. Que lo está apretando. Tiene rato ahí apretando el brazo y la pobre no le toca el asunto. Pero mírame a mí tocando como que a mí. No. ¿Que no o sí que? No, no lo voy a subir. De espalda, dale, dale, dale espalda. No, tú no, Shula. Ay, Dios mío, qué peligro. Qué peligro. El participante, volteate porque te topa la espalda, ella. Yo quiero hablar con él ahorita porque yo lo noto como quillao. I'm sexy, but I know where. Ni él sabe lo que tiene. Sí, en verdad. Ya. Pero ¿para qué? Para que el público vea. Eso, a mí no ya. Ya, él está indignado ya, mi amor. Mucho thank you, el número uno. Pasa el número dos, quédate ahí mismo. Un paso para atrás. ¿Cómo te estás sintiendo con el número uno? Bacanísima. Bacanísima. Sí. ¿Te ha gustado todo? Sí, me encanta. ¿Ese es tu tipo de hombre? Claro. Ay, mamá. Vamos a ver si el segundo es... Dale, voltea. Ahí. No, no, no. Ahí. Aquí está. ¿Cómo tú lo sientes a este? Bacano. Bacano. ¿Cómo lo sientes? Bacanísimo. ¿Lo sientes bacanísimo? Sí. Dame la mano. Está como grande esa mano, ¿eh? ¿O está chiquita? Está grande. Está grande. ¿Y te gusta así? Claro. ¿Y por qué te gusta así? ¿Por qué te gusta así? Porque sí. Pon el dedo ahí. Ok. Déjalo así. Suéltalo. Uno. Ok. ¿Y cuál es la ciencia de eso? Claro. Pues a veces hacemos clic. El primero. Ok. Sigue tocando la espalda ahora. No, la tuya no, mami. Ahí, la de él. Toque. Toque. Hágale, pues. Ey, ¿esa la espalda? Claro, pues la espalda. Ok. Ok. Nada, mi amor. Gracias por participar. Sigue el tercero. ¿Este cómo tiene los cabellos? Es el segundo. Es el segundo. ¿Y el primero? A ver si está pendiente. Yo no sé. Lo toqué casi, creo. Yo le toqué por ahí. ¿Cómo? Corto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ahora va el tercero, ¿oyó? Jale, pues. Ok. Ay, mami. Mírala a ella, la risita. No. ¿Qué no? Está de mi tamaño ahora. No, pero ahí pasa que tú también vas para allá. Pero tocale los brazos, el pecho, la testisca. Suave, mami. Ese muchacho que se ejercita. Suave, mami. Suave, mami. Mira, allá en el fondo, allá en el fondo hablan mucho. ¿Qué? ¿Quién? Ay, ay. Te gusta que te suave una tetica. Ah, bueno. Que te no. De la espalda, participantes, ella como que no está en ti. ¿Qué fue? ¿Quién? ¿Quién? No, yo no sé. Y tú no le quitas. Mi amor, allá te están vociferando mucho. Mi amor, vete media ahí, como que ella no está mucho en ti. Pero soy en el fondo. Mi amor. Mami. Mami chula. Vamos a votar a uno, ¿ok? Ajá. Hay tres. Recuerda que el primero fue el que te cautivó su alerge, su forma, su figura. El segundo fue más o menos también, dije como el primero, pero ajá. Y el tercero como que al final tú no me lo quisiste tocar mucho, pero vuelve. Nítido, al final, mi amor. Entonces, ¿cuál usted vota de los tres? ¿Primero, segundo o tercero? Piénsalo bien. El primero se queda, el segundo y el tercero se fueron. El segundo, ¡espera de uno! No, no, espérate, 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 mami, ¿por qué no te me despide? Necesitamos los videos del YouTube. Vamos a ver. Faltamos segundos y minutos. Entonces, decidete, uno de los dos. El segundo o el tercero. ¿Lo quieres tocar de nuevo como para refrescar? Sí, oye, 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 que vaya la voz. Hazle. Que vaya la voz, ¿a mí? Me dice producción que vamos entonces a coger la voz, ¿ok? Para que te diga un buen chulo. Oye, ¿oíste? Ok. Entonces, ok, pasamos con el primero que te hagamos un poco que ya, ¿oh? Pasa, papi. Pero espérate un pocosito lo quiero agarrar. Depende del qué. Mira, atiende. Pártame ese micrófono. No, 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 eh. Pero ni yo que estoy aquí estoy escuchando. ¿Y ustedes escuchan? Ok. ¿Te gustó lo...? Ay, pero mírala. Ella está mala con el niño. ¿Qué fue lo que él te dijo? Algo bacano. No, dime a mí porque quiero ser bella. Te estoy ayudando, mami. I'm fucking cold. Ah, pues, vaya bien. Mentira, chulo. Tú sabes que te quiero. Sigue, dile algo para que la gente sepa. Hola, chulo. Yo soy muy callado. Está bien, serio. ¿Estás bien ahí? Me gusta. Sí, así, sí. ¿Así, sí? Calladitos, sí. Está bien. Bonitos y gorditos. Muchachos. ¿A dónde tú le llevarías a ella, la primera cita? Ella no sabe, ya sabe. No, pero dime, el público quiere saber y yo también. Oh, la primera cita. Ajá. Sí, Herrera también es mentira. Ah. Ah, como, pero por eso es esta química y esta vaina. ¿Por qué se han visto? No, yo no la conozco. Se conocen de allá de Herrera. Pero, ¿y cómo que la conozco? Si ella no me ha visto todavía. No, pero, ¿tú sabes que el Q se siente? Mmm. Wow. Yo nunca he tenido un novio de gero, un solo nomás. ¿Ahorita es él? No. 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 No, pero, eh, dama tenía uno, ahora van a hacer dos. Y una pregunta, ¿por qué tú entras con esa cara como si hubiera quillado? Eso con tenido. Ah, ok, está bien, pero me lo tomo versional. Vamos a pasar con el segundo. Mira, para mí que el primero tiene algo tú con él, ¿oíste? Para mí que tú eres la novia de él y yo te lo quite. ¡Ay! ¡Ay, mami! No me pongas a llorar aquí delante de la gente, ¿oíste? Vamos a empezar con el segundo. ¿De dónde usted es, chulo? Yo soy Tecrito Rey. ¿Tú lo oíste? Tecrito Rey, yo soy. Dile algo, que el primero te la llevo en coche. No, yo no tengo que decirle mucho. ¿Que tú sabes quién es? ¿Quién eres tú? Tecrito Rey. Tecrito Rey. Tecrito Rey. ¡Ah! ¿Viste? Ella no lo está viendo y sabes quién es. Dile algo, papu, porque te estoy tratando de ayudar y tú no te dejas. No, qué imaginante, que yo no puedo decir. Te voy a decir que tú no puedes ir. Te voy a decir que tú no puedes ir. Que yo te puedo decir. Tú no vas a poder romper el c***. ¿Eso lo vas a poder yo te digo? Uh-huh. Me he empezado a ir tranquilito, bajito. Te voy a romper el c***, mi chulo. Ay, Dios mío. Yo escuché algo como que allá abajo, como que no sé. Póngale pí allá, porque está como que esto está muy fuerte. Póngale pí, póngale pí. Saca, saca un bí de eso. Póngale un bí, bí, bí. Póngale un bí, 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 bí. Papá, ¿usted baila? De dembow, cuando estoy en arte en verdad. Mami, ¿a ti te gusta que bailen? Sí, si quieren. Ok, está bien. Vamos con el tercero, mira. El primer. Está en tiradera hace rato. ¡Yo! No, papá, con su vida háblele bien. Oye, sabomi. Que lo que. Ya está, sereno. Bien serenito. Yo tengo algo que no tiene los tigres. Deja el relajo que después ella va a pasar todo. Te voy a tirar la pita, te voy a dar el micrófono para que cante. Te gusta, ¿verdad? Claro. Y voy a hacer, oye, lo que tú me digas que hago, voy a hacerlo. Ok, dale. Sumiso para ti. Te tiro la pita. Sí. Tírate. Y el micrófono no lo puedo pasar aquí. Claro. Eh. Date una vuelta. Ahí. Shalom maleje. Exótica. ¿Exótica? Sí. Sí. ¿Te gusta que te digan exótica? Ay. ¿Qué te digan exótica? Por un chisma y te lo come. ¿Te gusta que te digan exótica, mami? Sí. Sí. Dile algo de otra cosa. Eh. Yo te voy a llevar a montar patines. Pégate en la oreja, ya que los demás te le pegan en la oreja. Así. El teléfono. No. 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 Mira. Ya pasó tu tiempo, chulo. Muchas gracias. Pónganse ahí atrás. Ahora sí. Mami. Pónganse de frente a la cámara y al público que tanto lo desea y la quiere. Ahora vamos a ver al tigre suyo. ¿Ok? No. A ver. A visualizar el color, la textura. No le de pa' atrás. Álvaro. No miro pa' atrás. No miro pa' atrás, viste. Que fracaso. Uy. Se puso su lente la muchacha. Pero mami, porque ella es muy desesperada. Perdón, porque yo entendí y no mire pa'lante. No mire pa' atrás. Espérate. 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 Espérate, mami. Estos son bloopers. Van al final. Entonces, mi amor. Cierra los ojitos. Que Dios te vea. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Ok. Vamos al primero. Dejes de ver y haga cosas. Ya. Para apreciar cuando ella lo vea. ¿Es verdad? Claro. Míralo, míralo. ¡Ay! 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 Mi amor, que ella lo hace. Me aguante. Yo no puedo con ella. ¿Qué tal? ¿Qué va a ver? Hablamos ahorita. ¿Pero es algo? Tú lo tienes que ver. Pero que ya yo lo vea todita. No, pero ponte en él. Mira, está un muñeco. ¿A quién él dice? A él. ¿A él? Sí. Coño. Muchacho. Me vayó madre ese negro. No, hombre. ¿Tú qué opinas? Tú eres lindo. No lo digas. He soltado todo el mundo. Tú no sabes nada. Tú sabes. ¿Tú crees que este se sube mejor que este? Sí. ¿Y cómo ella sabe? Te vuelvo a decir de nuevo. Soy contenido. Mmm. Contenido. Muchachos, no. No hay mucho que hablar ni mucho que decir. Muchas gracias. La niña de lo marketing. Ay, Dios. Pues yo le caí mal a esa niña. No. Lo que pasa es que... Usted me dijo algo muy feo. Guau. ¿Qué él te dijo? Que el segundo es flojo. Ah, no. Pero ya. Que aquí nos cierran. Aquí nos dicen chao. Goodbye. Bye. Bye. You.